Dijo Daniel Goyan hoy, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, que son necesarios, serían necesarios 15 días de un cierre mucho más estricto. Y al lado de eso, dijo que ese cierre estricto tendría que incluir actividades que por ahora no han sido tocadas, como por ejemplo el fútbol profesional. Fue una declaración de un funcionario de la provincia de Buenos Aires, no de un funcionario nacional, pero se sabe la injerencia que tiene Provincia de Buenos Aires en este tipo de decisiones. E instaló, Pablo Tiburce querido, la idea, la versión de qué es lo que puede pasar con el campeonato nuestro, el campeonato de fútbol argentino, a falta de dos fechas de definirse la fase de grupos y antes de entrar en cuartos de final. Buenas noches. ¿Qué tal Ariel? Sí, buenas noches. Fue claro, pidió parar el fútbol. Esto tiene que ver mucho por un pedido fundamentalmente de la sociedad que mezcla y dice, bueno, aquellos chicos que no pueden ir a la escuela, ¿cómo no van a ir a la escuela y se está jugando el fútbol? Una cuestión errónea, ¿no? Porque cuando hablamos de fútbol profesional, estamos hablando de gente que está recontra retesteada semanalmente y a veces casi con este calendario de dos días de algunos equipos que juegan Libertadores o Sudamericana y Copa de la Liga. Vos tenés casos como el de Maidana, que hoy salió positivo, el de River y queda al margen. Están recontra retesteados. Y justamente, fíjate qué equivocada que está la sociedad argentina en ese sentido, aunque hay que escucharla, por supuesto que sí, porque aquí los chicos, el problema más grande son los que van a los clubes, los de deportes amateros, los deportes juveniles, tanto fútbol, rugby, handball, hockey, todos hablo. Esos que juegan infantiles y juveniles, que son además masivos, que están porque justamente al perder todo un año de entrenamiento están desesperadamente que quieren entrenarse. Y son los mismos que van a la escuela. Entonces, es una situación muy compleja que la gente no lo entiende. Lo profesional va por otro lado, pero de verdad que va por otro lado. Te digo más, la Copa Libertadores, ya te digo, y la Sudamericana no se va a parar, Ariel. Va a ir al interior y no hay ningún problema. Ya hicieron la Conmebol un testeo, por ejemplo, lo que ocurrió con San Lorenzo, que no fue un testeo, fue una realidad. Jugó en Brasilia por estas Copas Internacionales y no tuvo ningún problema. De hecho, en Colombia, River no va a jugar en Bogotá porque Bogotá y el Gran Bogotá están en la misma situación que el AMBA. Claro. Es tremendo. Te decía, Pablo, creo que es más un tema de imagen que otra cosa, ¿no? Esa idea de que la sociedad empieza a hacer, podría empezar a cerrar otras actividades de las que ya están cerradas y que el fútbol siga andando. Por otro lado, también sería bueno escuchar a los protagonistas. Te acuerdas que todo empezó el año pasado con ese partido River Atlético-Tucumán que quedó trunco por ahora. Desde el temor que manifestaban los jugadores, cuerpo técnico de River, de no querer disputar ese partido. Creo que también se los podría escuchar porque generalmente lo planteamos todo en si debe seguir el fútbol o no. Y ellos son justamente protagonistas. Me quedo también con lo que decías, ¿no? No es solamente el fútbol y su circulación mínima, sino es un montón de cosas que suceden alrededor y hasta en otras categorías. Pablo, en un ratito creo que te reencontramos. Seguro, seguro. Vamos a ver goles, ¿eh? Bien, muy bien. Goles, Hugo. Y los viste en la pantalla de la televisión pública.